El coche se mueve mejor ¡Muevanlo! Vamos a ver que este Jairo se mueve rico No, pero mira Jairo como se mueve El coche se mueve mejor Jairo se mueve Jairo se mueve Jairo 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 y esta es tío Loco a ver tío Loco es un espadrachurrucho La hora de los antarines Eso, vamos Bueno, bueno, amigos Y ahora La hora del derrucho La hora del tiro loco Y la hora de highball Por el otro lado tenemos El turco de highball Vamos a tomar La pista de los agañados Y ellos lo bailan así De esta manera, mirenlo Con más sabor, con más sabor Vamos, están esperando las bailadoras Porque entre ellos están bailando estos muchachos Ha bajado la tarde en las bailadoras Por ahí aparece el dulcero Gracias Gracias Ya llegó la robota Ya llegó la robota Ya llegó Ya llegó Ya llegó Bueno, fuimos Con más sabor Este tiro loco el cerrucho hoy lo están cerruchando eso le toca le toca cerruchada con mucho sabor venimos al Tiroloco cerruchándose con el cerrucho el cerrucho lo cerrucha de esta manera miralo eso como que es Mike Tyson el Tiroloco ay sabor agua de coco agua de coco rico con agüita de coco y ese es el cerrucho el pase del sapo eso ese es el pase del sapo ahí está el pase del sapo el cerrucho y lo baila con Jairo ahí está el truñón ahhh mira aquí está el otorillón acá está el otorillón acá está el otorillón aquí está el otorillón está acá el otorillón hoy sí, hoy sí hoy sí se puso bueno mucho sabor, mucho sabor dentro del pastelero, está rico y se se mueve así, míralo y el cerrucho le hace así a esta madrugada ¿se le grabo yo? ¿sério?